Cuba Información Nos encontramos con Rosemary de Francia, miembro de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba. Rosemary, queremos hacerte una pequeña pregunta y brevemente nos dice, ¿por qué la solidaridad con Cuba y qué te parece este encuentro? La solidaridad con Cuba es más que siempre necesaria porque dicen que se acabó el bloqueo con la visita de Obama a la isla, pero es una mentira importante porque el bloqueo no ha parado, es más fuerte que siempre y hasta multas muy importantes se han dado recientemente, solo hace cuatro días, a empresas que querían trabajar y comerciar, hacer negocio con Cuba. Así que el bloqueo es más fuerte que siempre y el movimiento de solidaridad pues tiene que quedarse vivo y activo para meter fin a ese bloqueo criminal. Y este 17 encuentro, ¿qué me dices? El 17 encuentro permite de hacer una coordinación entre todas las asociaciones de solidaridad con Cuba de Europa, así que es importante ayudarse y ver cómo podemos tener más eficacidad en esa lucha de solidaridad. Sabemos que trabajas con Cuba de Información y queremos que nos digas qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Pues Cuba de Información es una herramienta importante para dar las informaciones que la prensa y las grandes medias no dan de Cuba, que siempre están mintiendo porque pertenecen al capitalismo mundial. Y entonces Cuba de Información da esa información alternativa y desnuncia estas mentiras que dan la prensa y los medios internacionales. Y claro, como Cuba de Información está en idioma español, pues es importante traducir hacia otros idiomas para tocar más gente. Y así pues yo cada semana hago traducciones del español hacia el francés.